vale 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 o sea que ya hemos subido en el ascensor y ahora estamos aquí vale ya tenemos la luz y tenemos todo esto estos son los dos otros ascensores que habían esto va a ser algo que nos va a hacer falta seguro porque suena la puerta si yo quiero pillar esto no me deja no me deja es como una especie de llavero o una cinta y después está una llave no me deja igual tengo que hacer algo necesito encontrar más mensajes de la persona desconocida no sé que no sé cuánto encuentran mensajes algunos mensajes algunos consejos de la persona desconocida departamento de arte no se puede no se puede entrar siguen habiendo los árboles puichos que sí que sí que tienen que encontrar más de esto ya lo sé ya director of change fin de tape esto se ve interesante pero yo ya miré dónde está esto pero no me dejaba cogerlo que son unos desgraciados esto nada no ojito vale vale hay algunos que sí hay algunos que no pero hay algunos que sí estoy probando otra vez por probar pero como o sea como esto me he clickeado y le he dado sin querer había una nota vuelvo mi nombre es tachado si tú estás leyendo esto por favor ven y sálvame yo estoy en lo profundo bajo el suelo o sea como del sótano o algo así como que ha que ha construido algo para poder escapar o algo así puede ser está en las partes más bajas de la estación de energía esta llave te dejará como entrar en el departamento de arte en el departamento de arte tú puedes encontrar un audio log detrás de la puerta que yo pinté del en el muro so I don't no sé qué pone ahí encuentra la cinta secreta ve ahora sí deja es que no sé es raro o sea hay algunos que sí deja después otros que no después otros que ya completamente todo sí era un poquito extraño esto director of change vale pero claro para entrar en el departamento de sedearte voy a necesitar la llave pues está cerrado entonces me imagino que tendrá que ser por aquí vale y aquí tengo que venir me imagino luego para reproducir la cinta así que vale recordamos este lugar un poquito raro esto muchas cintas aquí vale a ver Luis Cork Clark eh otro día aburrido más después de mirar de estar mirando los dibujos los cartoon he visto que todos los episodios hay más yo debería insular en la animación estoy sentado y mirando ¿cómo? ¿por qué se esconde? ¿eso es el demonio de tinta? no, no, no ¿qué es eso? ¿fue Bendy? no, no era Bendy era Morpho ¿qué cojones tío? vale esto me imagino que no puedo romperlo porque necesitaré un hacha o algo para poder romper eso qué raro tío vale o sea yo vine por aquí claro vale yo vine por aquí vale todo esto y después esto por aquí el departamento de arte o sea tengo que entrar aquí de alguna forma y porque ahora sí se abre vale salida espera yo he visto antes una puerta pintada o esta puerta pintada algo así hostia esto da mucho mucho mal rollo de hecho esta es la entrada tío esto es de Bendy tío o sea esto es de Bendy tío o sea realmente Henry entró y recordamos que Henry cae aquí no mentira Henry no cae aquí plan Henry entra y tal cual y puede caminar por aquí nosotros en este caso sí caímos y fue que nos agarramos abajo en uno de los pisos de abajo o sea que esa puerta fue por donde entramos nosotros realmente y este es el estudio tío de Bendy sí 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 con el cartelito este de Joe Drew estudios aquí un poquito cutre plan tengo que decirlo las letras ahí pocha pero bueno y ves todo esto aquí sí 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 ya ves tú ya ves ya ves vale pues tengo que ir hacia allí a abrir la puerta vaya me estás trolleando me estás trolleando ¿qué es? ¿y cómo abro yo eso? igual puede estar el hacha escondida por aquí tipo el hacha por aquí que no la he visto o algo de esto no sé no sé pero no tiene pinta esto está cerrado también esto no puedo reproducir nada aquí esto no esto no tiene pinta que se abra pero qué raro plan se supone que yo aquí debería poder hacer algo ¿no? si no ¿qué gracia tiene? ¿me tiro por aquí? no no me deja vale bueno no sé volveré a ver guau aquí es donde estaba la máquina de tinta tío con el Bendy tipo se venía por aquí porque esto por aquí no podíamos pasar en el en el Bendy and the Ink Machine vale entonces no sé cuál es el objetivo pero está claro que necesito encontrar un hacha ah espérate a ver si ahora si me deja pero no a ver ¿dónde estaba yo? por aquí vale a ver si ahora si me deja recoger esto qué travieso ¿eh? qué travieso eres la verdad vale vamos a abrir por aquí que rabia ¿eh? o sea debería dejarte debería dejarte pillarlo antes vale ojito después de la puerta esta y la llave por favor ven y sálvame antes de que ocurra algo malo la puerta abre la puerta y ve más profundo vale aquí hay que encontrar cuatro células de energía una de ellas está en director of change office la oficina de cambio del director un rollo así extraño para hacerlo más fácil te dejaré esta llave esta te llevarás a la oficina o podrás entrar así a la oficina una cosa así vaya encuentra las cuatro células las células de energía vaya vale y las células de energía serán esto sí vale pues yo había visto otra ya o sea ya tengo una viniendo hacia aquí había visto otra que la había intentado recoger y no me dejaba con lo cual vamos a tener dos y necesito ir a la oficina de no sé qué hostias del director era por aquí donde había visto la otra o no 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 vale entonces era por aquí esta puerta se bugea tío se bugea un poquito raro pero bueno esto no sé es un poquito raro jugar sin sin sonido aparte de la tinta cayendo de tal me perturba un poco pero bueno tiene que estar aquí es que no me acuerdo tío donde estaba es que aquí estaba vale 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 2 de 4 llevamos la mitad 2 de 4 llevamos la mitad vamos ahora hacia donde el director director of change esto director de cambio o no sé qué hostia sea la traducción de esto y tendremos que entrar aquí me imagino que será la puerta cerrada perfecto pasamos encuentra un nuevo camino a la oficina genial oh el hacha tío bien 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 destruye esto va como vale por alguna razón no se puede quitar cuando tienes esto encendida pero bueno vale me decía que tenía que ir a lo más profundo y no sé qué y bajar y no sé qué hostia con lo cual creo que lo estoy haciéndolo bien voy a quitar la luz le doy aquí no pasa nada no vale rompo vale fuera esto fuerte hay fallos de la luz o sea la luz no a ver no bueno vale pues nada pues vengo por aquí esto nah estos son muchos tablones para romper así no pero esto llega aquí o sea tengo que ir hacia allí no entiendo o esto está mal diseñado o algo pasa aquí a ver o sea cómo puedo romper yo todo esto ¿qué pasa? nah la madera imposible de romper macho o sea indestructible la madera indestructible no sé si es un bug si es que me odia el juego o si qué pero nah impresionante impresionante la verdad esa madera o sea indestructible pero a unos niveles impresionantes creo recordar que había madera por otro sitio por aquí por ejemplo ¿sabes? entonces voy a venir a ver si por aquí ¿pero qué le pasa a esta hacha? esta hacha está pocha tío te lo digo en serio nah esta hacha va como le sale de los huevos o sea esta hacha va como le sale de los huevos literalmente vale tengo otra de esta vale vale mira donde habría mira donde habrá esto tío me está diciendo en serio que tengo que intentar romper todas las maderas esas que estaban ahí abajo tío es que es una mierda loco está mal es que está mal hecho vale pero tengo que llegar hasta ahí porque está ahí la célula pues nada intentar desbuguearlo bugueado para variar a ver o intentarlo así a oscura a ver si si no se raya con la linterna o algo parece que no vale no 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 pártete me cago en todo loco por tu madre a esto es una troleada loco parece estoy haciendo el gila ahora mismo es que no sé como romper las de arriba esto es suerte tío es que esto no tiene es que no tiene sentido tío es que esto no o sea esto está mal hecho está como el culo o sea tengo que romperlo con la pincha bueno esto toma vale 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 tengo uno vale 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 a ver vamos 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 se puede se puede se puede vamos ahora se quiere ahora se quiere nada otra vez nada tío es raro tío es que tiene que estar como la iluminación dándole y tengo que darle en el cuadradito es que esto es una mierda loco vale ves tengo que iluminarlo y darle o sea tengo que tenerlo iluminado y estar cerca lo suficientemente cerca como para poder pegarle es que esto me cago en todo loco a ver vale 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 me cago en todo te lo digo en serio te lo digo en serio a ver por aquí más tablas no me cago en tu madre con las tablas loco me cago en tu madre con las tablas mira que me gustaba romper tablas en el bendy pero ahora mismo lo estoy odiando venga yo se que puede vamos esto es ir probando hasta que suene la campana literal no ponla pero si ya le estaba dando las válvulas por si acaso antes tío y no funcionaban tío es que me cago un trobo que pasa ahora vale 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 funciona 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 al menos ya no tengo tablas ya no tengo tablas eso ya es positivo al menos dale vale bueno uff vale me estaba poniendo nervioso ya iba a pasar directamente de la válvula te lo digo en serio ya iba a pasar y digo mira paso voy a voy a voy a dar la vuelta vale y creo que había otra ¿no? ¿otra tal vez aquí arriba? ¿puede ser? no lo sé me lo estoy inventando un poquito pero me suena me suena tal vez de aquí arriba ¿no? a ver igual estoy yo loco pero las cinco válvulas no más maderas aquí no ya empezamos vale 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 al menos se parece al menos estas se pueden romper fáciles vale vale y estaba esta aquí hacia arriba ok y aquí ninguna solo está esta de aquí ¿no? parece vale ahora no recuerdo si me ha faltado otra más pero vale bien GG quest complete misión completada vale por aquí todo tumbado vale dime que no tengo que romper más tablones tío por Dios o sea al menos con la linterna bueno vale aquí hay aquí hay iluminación igual me va bien vale bien 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 uff es que que asco eh con la linterna pero es que no lo reconoce tal cual es como si no estuvieras ahí pegándole a eso pero como no la iluminación que está mal pues no tal bueno aquí pasa similar aquí pasa similar que tengo que estar alumbrándole ¿sabes? para que le llegue luz y diga ah pues si hay un tablón aquí me cago en todo tío pero si tienes una luz aquí encima tiene una luz aquí encima ¿cómo se puede estar negro? nada tío estás troreando loco estoy sufriendo con esa mierda que te cagas o sea uff me está doliendo algo aquí dentro y todo vale a ver y creo que no son gases ojo eh hay algo eh y esto aquí ¿qué pone? director o change vale 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 esto nada de estropillo animación bueno cállate y se va ¿pero qué le pasa a ese Bendy tío? es Bendy después de las drogas literal eh Bendy después de las drogas no eso no será el temazo del año ¿y esto? ah me encanta esta oficina eh como que no la está compartiendo no hay gritos ni como que enfados o algo así mi oficina es muy esto es mucho más eh es un lugar como tranquilo para relajarse pero a veces eh pero a veces como que está solo por horas David Green ok eh vale no sé vale ok oye si él está contento en el sitio que trabaja pues mira allí power station vale la estación de aquí de energía donde me imagino que tendría que colocar aquí esto ¿no? esto va un poquito extraño también te digo vale que no sé dónde interactúa esto aquí 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 vale interactúa adentro ahí está vale tengo las cuatro y le doy aquí al botón me sale el bendy me sale el bendy en la boca me sale el bendy en la boca me lo vuelo bien final del capítulo dos continuará en el capítulo tres cuatro y cinco que bueno todavía pues no han sacado nada de momento pero nada si veo que los vídeos son apoyados pero esto seguramente lo habréis dividido tal vez en uno o dos vídeos no sé muy bien básicamente si veo que apoyáis este este fangame o algo así que si os gusta si queréis que traiga el capítulo tres cuatro y cinco de este fangame aunque me den mucho asquito el hacha me esforzaré por vosotros así que nada chicos dejar ahí vuestro comentario si queréis que sigamos trayendo este este fangame si siguen trayendo los demás capítulos y demás si os gusta también pues el tema bendy y demás dejarme por aquí también cualquier cosilla en los comentarios dejar vuestro like si os ha gustado el vídeo por aquí ya sabéis que os dejaré la ventanita de bueno os dejaré seguramente una lista de reproducción o un vídeo recomendado igualmente por aquí así que chicos os dejaré por aquí también el botoncito para que os puedan suscribir al canal acordaros de darle a la campanita ya sabéis que no os vais a perder ningún vídeo ningún contenido porque youtube os notificará de esa manera así que nada chicos nos vemos en la próxima ahora sí ya sabéis a seguir bugeando adiós